accidente en la calle una de las calles principales de barrio el centro a esta hora de la mañana hoy día sábado se registra este accidente donde un carro tipo camioneta rumner color azul ha venido a impactar a las oficinas de una compañía telefónica en esta ciudad al parecer fallaron los frenos de este vehículo son los que se maneja preliminarmente tras el impacto se rompió el cristal una de las ventanas de dicho inmueble así ha quedado la parte frontal del vehículo parcialmente destruido un banner acá de la compañía telefónica quedó entre la pared y el vehículo este es el carro el ocupar del mismo ha resultado con algunas lesiones considerables y según se maneja preliminarmente también una empleada de la compañía ha resultado herida ya ha sido trasladada a un centro asistencial noticia de último momento en la ciudad de tocó en barrio del centro de este municipio de tocó en barrio del centro asistencial saludos a todos